Con una tradición de más de 100 años, hoy, Sábado Santo, en el municipio de Cárdenas, se hace el recorrido de la yegua sucia. Aquí nosotros le decimos yegua sucia, que usted ve que va embarrada de alquitrán y de cosas sucias para que el que no pegue lo montamos. El pueblo carteneño acompaña a la yegua por todo el casco urbano del municipio y a cada persona que se encuentre se le pide una colaboración para la iglesia. Y como es la tradición, al que no colabore se le sube a la yegua. Pero esto tiene más de 100 años, porque ya yo tengo 75, póngase a pensar, y eso me lo enseñaron los abuelos a mí. Entonces, aquí usted ve que todo el mundo da la limosna, no hay pleito. Si alguien se enoja, entonces le pagamos el pantalón. Esta tradición que lleva ya muchos años realizándose en esta ciudad ha sido bien acogida por el pueblo carteneño. Año con año es esto, es una alegría para el pueblo. Yo tengo 24 años de vivir aquí en este pueblo y desde que yo vivo aquí, pues también he compartido. Es de andar con la yegua sucia y el que no colabore, pues se monta. Es una ofrenda de unos 20 córdobas, 10 córdobas, lo que sea a su voluntad. Esta tradición se ha venido heredando de generación en generación para que se mantenga viva y todo el pueblo nicaragüense conozca de ella. Con cámara de Eickson Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.